ahora sí hola chicos este es un el primero de muchos gameplays que voy a hacer de undertale hasta el final pacifista el cual me voy a pasar si fui spoileado y no va a haber muchas sorpresas de mi parte y lo siento mi hermano me va a ayudar a pasar el juego y bueno espero que se diviertan viéndome jugar a un doctor yo también estoy jugando algo si él está jugando dragon ball zeta bufiri ok comencemos con esto hace tiempo dos razas gobernaron la tierra humanos y monstruos un día una guerra donde se desató entre las dos razas tras una larga batalla los humanos fueron victoriosos sellaron a los monstruos bajo tierra con un hechizo mágico muchos años más tarde monte evota 2010 y x las leyendas las leyendas las leyendas cuentas que aquellos que escalan la montaña nunca regresan los que vieron el vídeo del señor pelo entenderán y no se cae mapa ayúdame hay pinche dora oh my god donde te fuiste a caer dora donde estamos como salimos del subsuelo lamento las referencias forzadísimas chicos pero todo el mundo compara frisk con con dora ok comenté comencemos undertale pulsados o enter pues pulso enter porque me agrada instrucciones bla 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 mi nombre mi nombre de pila es fabio nombre italiano para un muchacho que nació en venezuela y tiene ascendencia y así para vivir o a b y o aceptar es correcto este nombre por qué tiembla tiene miedo que ay por favor yo no soy tan malo o tal vez sí yo estoy agarrando los valores es que no quiero no me quiero enfrentar a tan ni un da y no quiero matar a papiros oh mira comenzamos en un campo de flores amarillas ok vamos a movernos bueno yo no tengo muchas sorpresas a acerca de nada porque bueno ya he visto gameplays y cosas sobre el juego oh una pequeña florecita tú debes ser flowy no dice buenas soy flowy flowy la flor por qué me has hecho presentarme otra vez oh sí porque mi hermano pasaba el juego lo siento es de mala educación actuar como si no me conocieras alguien debería enseñarte buenas modales supongo que se tendré que ser yo ¿listo? ¡vamos allá! ¿ves ese corazón? es tu alma la culminación de tu propio ser ajá me muevo derecha izquierda sí un pequeño corazóncito es mi alma ¿no? mi alma tu alma empieza débil pero debes hacerla fuerte si consigues mucho nivel ¿qué significa nivel? ya lo dije puta pero de amor ay de amor quieres algo de amor ¿no? no te preocupes compartiré un poco contigo da mi amor cosita por aquí abajo amor se comparte escribe las coches hermano esquiva sus cosas con estas pequeñas bolitas de amistad ¿estás listo? muévete pilla todos los que puedas oye amigo no has pillado ni una probemos otra vez ¿vale? no puta mi hermano me dijo que no así que no es una broma ¿eres tonto? ve hacia las balas parece que sabes lo que está pasando aquí ¿eh? y que solo quieres verme sufrir muere ay por dios ahora como me escapó de esta arriba hacia abajo ajá no me tocaste ¿qué pasó? ah por puta ok crea criatura tan terrible torturando un alma tan inocente y joven no tengas miedo mi niño soy Toriel la guardiana de las ruinas paso por este lugar todos los días para ver si alguien ha caído eres el primer hermano que yo el primer hermano el primer humano que yo haga mucho tiempo ven te guiaré por las catacumbas ay cosita es tan tierna ay me encanta su diseño es tan ay tan bonita tan mona ay no me encanta es tan cuchi por aquí te cute 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 cuchi cute te sigo nena ¿a dónde vamos? ah no me dejes ¿por qué? ¿por qué te vas? oh ¿qué es esta cosa? ah creo que estos son los puntos de guardado sí ok vamos a guardar dice la sombra de las ruinas se cierne llenando toda determinación dice puntos de salud restaurados oh pero yo no perdí nada nivel 0 soy nivel 1 ahora dice ruinas entradas archivo salvado bueno vamos ahora atrás de ti ay Toriel ven acá nena háblame más dice bienvenido a tu hogar niño inocente permíteme educarte con el funcionamiento de las ruinas las ruinas están llenas de rompecabezas digo rompecabezas sino puzles porque bueno en latinoamérica decimos rompecabezas o por lo menos en venezuela antiguos mecanismos desviaciones y llaves uno debe resolverlos para moverse de una sala a otra por favor acostúmbrate a ellos voy detrás de ti nena no me dejes para progresar aquí necesitarás activar varios interruptores no te preocupes he marcado los que necesitas activar ajá aquí aquí hay uno no me digas no 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 creo que ese sea uno tal vez lo es a ver dímelo es o no es el primer interruptor está en la pared no me digas capitana obvia bueno ya me lo busqué no importa ok y si te vuelvo a preguntar necesitas ayuda pulsa el interruptor de la pared está perdiendo la cabeza vamos te puedes tengo entendido que los personajes si les insistes mucho te mandan a la chingada te mandan a la mierda así que vamos a ver que más dice dice necesitas ayuda pulsa el interruptor de la pared vamos te puedes ok voy 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 yay pero no me dejes avísame que te vas ese será o no es o jajaja continúa pulsa el interruptor de la izquierda ah el de la izquierda entonces pulsaré el de la derecha jajaja ok ok el de la izquierda pues espléndido estoy orgullosa de ti pequeño avancemos a la siguiente sala ok vamos a la siguiente sala y yo me voy a devolver en tal que soy un malote na na tengo caso porque soy un buen niño como humano que vive en el subsuelo los monstruos te atacarán deberás estar preparado para tal situación ahora bien no te preocupes el proceso es simple cuando te encuentres con un monstruo entrarás en una lucha mientras estés en una lucha entablo una conversación amistosa gana tiempo vendré a resolver el conflicto practica hablando con el maniquí ¿qué se supone que vas a hacer Toriel? ¿me vas a ver hablando con un maniquí? soy un puto loco como para hablar con un maniquí los maniquí no hablan hermano solo daré a perdonar cuando peleas contra él ok dice ¿te has topado con el maniquí? solo daré a piedad ¿piedad? ok ¿le pido piedad? perdonar perdón ok perdoné y el maniquí parece que va a caer de un momento a otro ¿le doy a perdonar otra vez? sí ok hasta que se vaya ¿no? ok el maniquí parece que vaya a caer de un momento a otro es que es un puto maniquí los puntos ¿por qué coño me pone a hablar con un maniquí? pero pinche Toriel estás loca ok te perdono el maniquí parece que se vaya a caer de un momento a otro así ya ay por Dios hasta ¿cuántas veces tengo que hacer esto? o sea ¿como 50? ¿60? el maniquí permanece inmóvil pensando en sus cosas oh está reflexionando sobre la vida la inmortalidad del cangrejo no sé por qué siempre mi mamá me decía que ¿en qué estás pensando cuando me quedaba viendo la nada? ¿en la inmortalidad del cangrejo? o sea ¿qué mierda? el cangrejo es inmortal de verdad digo las tortugas viven más pero ay qué cosas ok te perdono te perdono el maniquí parece que va a caer de un momento a otro y yo te perdono te perdono porque te vas a caer puto el maniquí permanece inmóvil pensando en sus cosas te perdono por pensar el maniquí permanece inmóvil pensando en sus cosas te sigo perdonando nene deja de pensar en esa mujer desnuda el maniquí está cansado de tu de atriba ¿qué? y has ganado consigo cero de PE y cero de oro pinche maniquí tenías que regalarme cosas bueno ya ¿qué? bien yo me voy a ir a perder esa cara de Toriel no, 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 no puedo su carita me mata ¿por qué te dije que lo perdonaron? la siguiente sala nos espera pinche Toriel la traumé bueno es que ¿quién coño perdona tanto a un maniquí? o sea ¿tiene sentido que la tipa se haya puesto como ¿este qué mierda le pasa? ¿qué verga le picó? hay otro rompecabezas en esta sala me preguntas si puedes resolverlo voy atrás de ti o y si me quedo ¿te devuelves y me ves? ah ya entiendo me cuida shit frogit frogit o sea una ranita te ataca no entiendo por qué este juego tradujo varias cosas y va a dejar o sea si ah y olvídalo son nombres hermano son nombres a ver que vamos según tengo entendido como yo quiero ser la pacifista la pacifista verdadera no puedo luchar o sea el botón de luchar cero capito nada ni te ni te miro no para mí no existes no no shh shh yo nicho yo nicho para ti ok vamos a interactuar con la rana frogit si con frogit que más coño está aquí elogiar elogiar no lleva primero ver la descripción dice frogit ataque 4 defensa 5 la vida la vida es difícil para este enemigo ay pobrecito la vida es difícil para todos amigo jajajajajaja vince Toriel dice has ganado consigue 0 de fe y 0 de oro ay pero Toriel yo yo era buena ay olvídalo la ranita no hizo nada ok Toriel Toriel pero ¿Pero a dónde vas? ¡Espérame! ¡Chingada madre! ¿Quién habla contigo o qué mierda? Dice, este es el rompecabezas, pero... Este es el rompecabezas, pero... Ven, dame la mano por un momento. ¡Ay, me llevo de la mano! ¡Ay, mami, Toriel! ¡Y luego vamos por un helado! ¡Y me compas un globito! ¡Y aprovechamos! ¡Y también un cachorrito! ¡Ay, no, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Por favor! Dice, los rompecabezas parecen un poco peligrosos por ahora. Ah, sí... Creo que como que están difíciles estas ruinas, ¿no? Pero con tu ayuda como que... Están bastante fácil. Dice, lo has hecho excelente hasta ahora, mi niño. Sin embargo, tengo que pedirte que hagas algo difícil. Querría que caminaras al final de esta sala por tu cuenta. ¡Perdóname por esto! ¡Hermano, haz el bug! ¡Haz el bug! No, no voy a hacer esa pendejada. Mi hermano me dice que... O sea, me pego de una pared y le doy arriba y abajo y él comienza a hacer esta cosa. Pero me hace más propenso a que aparezcan más enemigos y yo no quiero eso. O sea, me fastidia un poquito tener que esquivar sus ataques y bla, 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 bla. Hermano, en esta zona aparecen. Ay, pero igual no lo voy a hacer. Jódete. No, mentira, hermano. Sabes que yo te quiero. Ay, el pasillo sin fin es eterno. Es el ciclo sin fin. Ay, Toriel. Saludos, mi niño. No te preocupes. No te he abandonado. He estado detrás de ese pilar todo este tiempo. Gracias por confiar en mí. Sin embargo, había una razón importante para este ejercicio. Para comprobar tu independencia. Debo atender algunos asuntos y tengo que dejarte solo por un rato. Quédate aquí, por favor. No es peligroso que explores por tu cuenta. Me quedo aquí como por cuánto, o sea... ¿Está loca? ¿Cómo me voy a quedar aquí por toda la eternidad? ¡Está loca! Dice, tengo ni idea. Te daré un teléfono. Me da risa como el juego se remarca las palabras y las pone en mayúscula. ¿Y qué tengo que hacer? O sea, ¿las grito o qué? Digo, te daré un teléfono. Y luego continúa hablando normal, ¿o qué mierda? ¡Un teléfono! ¡Un teléfono! ¡Te daré un teléfono! Así que tómame, llamas después y... ¡Teléfono! ¡Qué mierda! Dice, si necesitas cualquier cosa, llámame. Sé bueno, ¿de acuerdo? Ay, cosita. Esas caritas de inocencia. Ay, me encanta, Toriel. Está bien, seré bueno por ti, mami, Toriel. Ring, 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 ring. ¿Hola? ¡A la habla, Toriel! No habrás salido de la habitación, ¿no? Hay algunos rompecabezas más adelante que me gustaría explicarte. Si los intentas solucionar por ti mismo, podría ser peligroso. Sé bueno, ¿de acuerdo? ¡Click! ¡Click! Me encanta cómo remarca, o sea... Ni siquiera... O sea, el juego... Sé que puedes poner archivos de sonidos. ¿Qué dice aquí? Vamos a explorar. Dice... ¿Te llevas un caramelo? Ah, sí. Te guardas el caramelo. Púlsase para abrir el menú. Ah, no sabía eso. Ah, porque no leí las instrucciones. ¡Pero qué hombre lee el manual! Llévate una. Es para niñas. Te llevas un... Es para... Es para niñas. Un hombre sabe de la casa. O sea, que... Puras referencias a los padrinos mágicos. ¿Te llevas un caramelo? Sí, me llevo uno. Te llevas otro caramelo. Qué desagradable. ¿El caramelo? Qué, o sea... Qué desagradable que yo agarre los caramelo. Llévate uno. ¿Te llevas un caramelo? ¡Ay, me llevaré como a 50! Llévate otro más. Te sientes como la escoria de la tierra. Ay, si me siento así, entonces no lo sigo haciendo, ¿no? No, hermana. Vuelve a agarrar. ¡Vuelve a agarrar! No, no lo voy a hacer. Me hacen sentir mal. Este juego... Manipula tus emociones. Según tengo entendido. Dice... Hace crujir las hojas alegremente. Ah, no, no, no. Hay que leerlo bien. Hacer crujir las hojas alegremente... ¡Te llena de determinación! Y te restauramos los puntos de la vida. Versus la vida. Salvar. Archivo salvado. Oh, mira otro frogit. Dice... Rebet, Rebet. Discúlpame, humano. Esa es la traducción. Tengo un consejo para ti sobre el combate contra monstruos. Que actúas de cierta manera o luchas hasta casi vencerles. Quizás no quieran seguir luchando contra ti. Si un monstruo no quiere luchar, por favor. Tengo un poco de piedad, humano. Rebet. Creo que el juego ya me está diciendo qué ruta quieren que haga, ¿no? Tranquilo. Tranquilos. Haré la pacifista. No mataré a nadie. Dice... Winsum se acerca dócilmente. Pues vamos a interactuar con Winsum. No, cuidado. Ya lo puedo hacer. No puedo perdonar. Dale X. ¿En serio? Me doy X. Lleva un momento. No encuentro la X. Ahí está la X. X de nuevo. X de nuevo. Piedad. Ay, puedo perdonarlo. Te perdono. Te perdono. Has ganado. Consigues cero puntos de... Creo que no voy a conseguir mucho oro siendo la pacifista, ¿verdad? Ni experiencia. No vas a conseguir experiencia, hermano. No vas a conseguir experiencia. Ay, esta parte... ¿Cómo la paso? Ay, me caí. Ya, que verga. Es parte del juego que me caiga, ¿no? Sí. Ok. Y salimos. Y seguimos. RING. Hola. Al Ablatoriel. Por ninguna razón en particular... ¿Cuál prefieres? ¿Canela o caramelo? A mí como... A mí me encanta la canela. Así que me quedo con canela. Oh, ya veo. Muchas gracias. Un clic. Yo siempre elijo... Yo siempre elijo caramelo. RING. Toriel, pero acabas de llamar. Di dos pasos. No me lo podías decir en la llamada anterior. Ay, no. Ay, pero te perdono porque eres mami Toriel. Hola. Al habla Toriel. A ti no te desagrada el caramelo, ¿no? Conozco tu preferencia, pero... ¿Pondrías cara de asco si te lo encontrases en el plato? Vale, vale. Lo entiendo. Por cierto, gracias por tu paciencia. Clic. Clic. Dice, tres de cada cuatro piedras recomiendan que las empujes. Pues vamos a empujar a la piedra. Exacto. Otro Wisdom. Y como puedo perdonarlos a la primera, pues... Adiosito Wisdom. Te perdono. Ay, soy el sujeto más bueno del mundo. Ah, rosas y tigres para todos. Hermano, por ahí no, por ahí no. Ay, ¿por dónde entonces? Abajo, abajo. ¿Abajo? Ahí. Un poquito a la derecha. Un poquito a la derecha, ¿qué tanto? Aquí, aquí, sigo. Arriba. Más a la derecha. Subo. ¿Hasta dónde? ¿Hasta aquí? Bajo. Allá. ¿A dónde? Derecha. Derecha. Hasta el fondo. Hasta el fondo. Arriba. Arriba. Ah, ok. Bueno, como se dieron cuenta, mi hermano ya pasó el juego. Dice Wisdom se acerca dócilmente. Ah, te perdono. Adiós, Wisdom. Ay, pero puros enemigos así débiles que simplemente los perdono y ya. Ay, solamente quieren amor. Te tropiezas con una fila de molls. De molls molls. ¿En serio? Ay, pero esta gente no sé qué pasa. Te perdono. Los perdono. Los perdoné. Ay. Hermano, hermano, solo la roja del... Solo la última roja. ¿En serio? Bueno, dice... ¡Quieto ahí, colega! ¿Quién te dijo que podías empujarme? ¿Me estás... ¿Me estás pidiendo que me mueva? Vale. Solo... Solo por ti, calabacita. Solo por ti, calabacita. Ah, no te moviste lo suficiente, piedrita. Dice... ¿Qué quieres que me mueva un poco más? Bien. ¿Qué tal así? Eres... ¿Estás tonto o qué? Es retrasado. ¿Que me has desviado? Vale, creo que lo he pillado. Vale, creo que ya lo tengo. Ok, creo que ya lo tengo. No sé, tiene mucho... ¡Pero hijo de puta! ¿Qué te pasa? Dice... ¿Qué quieres que me quede aquí? Ahí, ahí, ahí. No, aquí. Vaya trabajito me estás dando. Vaya trabajito me estás dando. No te muevas, ¿eh? ¿No es más fácil cuando pides esas cosas? Sí, pero en un principio te pedí que... ¡Vete a la mierda! Es una rata. Es una... Rock... ¿Sí? Tiene la cabeza dura. ¡Ja, ja, ja, ja! Detúme... Inserte... Inserte... Eh... Nah, olvídalo. Ya lo hice con la boca. Dice... ¿Saber que el ratón algún día podría abandonar su hoyo y conseguir el queso? ¡Te llena de determinación! Determinación. Determinación. Default of determination. Oh, que mi pronunciación mierdera del inglés. Ah, ahora las ruinas pero en la ratonera. Archivo salvado. ¿Y esto qué es? Dice, este queso lleva bastante tiempo. ¿Qué? Está pegado a la mesa. ¡Igh! ¡Asquito! Ah, ¿aquí? ¡Ay, suena ratón! ¿Qué, lo agarro y lo aprieto o qué? ¿O qué hago? Ah, copito. Ah, hola. Estás en medio del paso. ¡Quítate! No, estoy haciendo lo que él se supone que hace. ¿Se ha ido ya? ¿Ya se fue? Este fantasma no para de repetir Z en voz alta y fingiendo dormir. De Z en voz alta y fingiendo dormir. ¿Lo mueves a la fuerza? No, no lo voy a empujar. ¿Qué? Si no lo empujo... Ay, bueno, entonces a la fuerza. ¡A la fuerza! ¡Entonces por la fuerza! ¡Muévete! ¡Muévete, puta! ¿Se ha ido ya? ¿Se fue ya? ¿Ya se fue? ¿Lo mueves a la fuerza? ¡Sí! ¡Quítate! Aquí viene Napsta... Espera. ¡Soy malo con el inglés! Aquí viene Napstablock. Napstablock. Nap... ¿O Napstablock? Napstablock. Sí, Napstablock. Actuar. Vamos a ver. Animar. Espera, pero quiero ver qué dice su descripción. Dice Napstablock. Ataque 10, defensa 10, súbita fuerte. Este... Yo te digo, o sea, ataque 10. ¡Me quita la mitad de la vida de un solo golpe! Este monstruo no parece tener sentido del humor. Ay, pero cosito. Si lo mejor en la vida es reír. Ok. Oh, soy muy divertido. ¡Ay, no me pegues! ¡Maldito! ¡Ah! ¡Sécate las lágrimas! Dice Napstablock. ¡Mira al horizonte! ¡Ay, pero qué emo! Ok, te voy a animar como dice mi hermano. Sonríes pacientemente a Napstablock. La verdad es que no tengo muchas ganas ahora mismo, lo siento. ¿Cómo? O sea, ¿no tienes ganas de qué, puto? ¿De llorar? Dice Napstablock parece estar un poquito mejor. Ok, vamos a animarte en Napstablock. Vamos a seguir animándote. Le cuentas un pequeño chiste a Napstablock. ¿Sabes cómo dice el avestruz cuando se va a dormir? ¡Apágalo! ¡Apágalo! Ese chiste es del Rubio, lo siento. ¿Cuál? Ah, sí, 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 sí. Déjame. Hay que poner voz de Jake. ¿Sabes lo que le pasó al duende que se cortó el píos izquierdo y el brazo izquierdo? Ah, no. ¡Ay, mamachita! ¡Ahora estoy a derecho! ¡Puta madre! Ok, continuemos. ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué es eso? ¿Son serpientes o qué? ¿Rayos o qué? Dice, animarte parece haber mejorado el humor de Napstablock. Ay, cosito. Vamos a animarte más. ¿Sí? Animarte. Napstablock quiere enseñarte algo. ¡No lo logré! A nadie le importa. Déjame probar. Ay, llora hacia arriba y se hace un... ¿Sombrero? ¿Te gusta? Ah, me llamo Napstablock y... ¿Te gusta? Dice, Napstablock espera impacientemente tu respuesta. Oye, tranquilo. No te pongas ansioso. Te voy a decir que... Te voy a... Te voy a animar. Te voy a decir que me encanta. Dice, oh, Dios. A veces vengo a las ruinas porque por aquí no hay nadie. Pero hoy he conocido a alguien simpático. No, ya me estoy yendo por las ramas. Me quitaré de en medio. Gracias, Napstablock. A donde quiera que te hayas ido. Y vamos a subir por aquí. Oh, mira un froguit. Mano, por aquí, ¿qué había? Ah, ahí había un donut de araña. Y se... Y se... Venta de pasteles de arañas. Todas las ganancias van hacia arañas de verdad. Ok. Vamos a... ¿Deja siete de oro en la red? Pues sí, está bien. Dice, no tienes suficiente oro. Ah, porque yo no he matado a nadie. Dice, no te lo pierdas. Pastelería de arañas abajo y a la derecha. Lo siento, no puedo. ¿Otro froguit? Dice... Rebbit, Rebbit. Ay. Mi amiguito nunca me escucha. Cada vez que hablo, salta mi diálogo pulsando X. Así es. Pulsando X. Bueno, al menos tú me escuchas. Ah, sí. Entiendo. Dice Rebbit, Rebbit. He oído que... Pulsar... Que usar F4. Adiós. Puede darte una pantalla completa. ¿Pero qué significa F4? ¿Cuatro fierras? Lo máximo que he visto en esta sala son tres ranas. Esto es preocupante, cuanto menos... Esto es preocupante, cuanto menos... Rebbit. Volví. Oh my god. Un mig... Un... Un migops. Y se arrastra hacia mí. Yuck. Asquito. Ok, te perdono. Dice nada como a tiempo solas. No interactúas con esa cosa. Ay, mira cómo baila. Dice, migo, no le preocupa nada en este mundo. Les lo perdono. Te ve buena onda. Y te dio dos de oro. Ay, qué bueno. Dice... Rebbit, Rebbit. He escuchado que eres bastante piedoso para ser humano. Probablemente ya sepa si el nombre de un monstruo es amarillo. Puedes perdonarle. ¿Qué opinas? Esa me ayuda. Eres interesante, ¿verdad? Digo, es interesante, ¿verdad? Recuerda perdonar. Significa no querer seguir luchando. Tal vez algún día tengas que hacerlo con... Aunque el nombre del enemigo no sea amarillo. No, ok, supongo. Dice... ¿Hola? Ha pasado bastante desde la última vez que limpié la casa. No esperaba tener compañía tan pronto. Seguro que hay algunas cosas por aquí y por allá. Puedes llevártelas, pero no cargues más de lo que puedes llevar, ¿eh? Algún día verás algo que quieras, de verdad. Necesitarás dejar el sitio en tus bolsillos. Parece... ¡Ah, necesitaré dejar espacio en mis bolsillos! El sitio, el sitio en tus bolsillos. Dice, aquí solo hay un botón. Ok. Hermana, ve a esta, ve a esta. Arriba, ahí, 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 ahí. Ah, ok, ahí voy. Ahí, hay otro enemigo. ¿Qué es esta cosa? ¿Una zanahoria? Dice... ¡Velletoid sale de la tierra! ¿Es un vegetal? Ah... Espera, vamos a ver si puedo interactuar con él aquí. ¿Piedad? Todavía no lo puedo perdonar. No, no, me tienes que hacer el amarillo, hermano. Ajá. Descripción. Dice, ataque 6, defensa 6, ración, un monstruo. No supervisado por sanidad. Dice, de parte de un desayuno completo. ¡Come frutas y verduras! ¡Me mates! Dice, velletoid se sonríe de forma misteriosa. ¿Dónde pones? O sea, el Sprite, el GIF del Sprite me... Ok, vamos a cenar, ¿ok? Dice, te das palmaditas al estómago. Velletoid te ofrece comida saludable. Cuanto más... Dice, cuanto más verde, más frasco. Ah, ¿me da comida? O sea, ese verde me podía curar, ¿o no? Sí. ¡Qué bruto! Lo fallé. Dice, velletoid te sonríe de forma... Ah, misteriosa. ¿Verdad? Todavía no... O sea, creo que es cuando sale el nombre amarillo, ¿no? Tienes que comer tu comida. O sea, a cenar. O le doy a devorar. ¿O qué hago? Cenar. Cenar. Dice, te das palmaditas al estómago. Velletoid te ofrece una comida saludable. Cuanto más verde, más fresco. ¡No! ¡Puta madre! ¡Ay! Casi me muero. Dice, Velletoid carcajea en voz baja. ¡Recopérate! ¿Y con qué? ¿Qué tengo yo? Ah, él pongo el caramelo, ¿no? Ok, me como un caramelo monstruo. Dice, te comes el caramelo monstruo. Te recupera la vida. Contiene vitamina A. Contiene vitamina A. ¡Come sano! ¡Límpiate las manos! Ok, vamos Velletoid. Vamos a cenar contigo, ¿sí? Te das palmaditas al estómago. Velletoid te ofrece una comida saludable. Cuanto más verde, más fresco. ¡Yay! ¡Ya era hora! ¡No, Pity, no! ¡Ajá, ajá! ¡No me tocaste! Velletoid te sonríe de forma misteriosa. Ay, vamos a perdonarte, ¿sí? Ok, la X. Es que casi no veo hacia abajo. Ok, perdonad. ¡Has ganado! Consigues cero de... 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 De puntos... De... De algo... De experiencia. De experiencia. Y cuatro de oro. Ok. Velletoid te sale de la tierra. ¡Hablando de Velletoid! ¡Como que lo invocaste! De nada. Compra el donut de araña. Te das palmaditas al estómago. Velletoid te ofrece una comida saludable. ¡Manto más verde, más fresco! Ok, Velletoid te sonríe de forma misteriosa. Ah, sí, arrepiadate. Ya una vez que me como lo verde... Listo, calisto. Ahora ve a la venta. ¡Allá voy, pinpollo! ¡Nos veremos de nuevo, pinpollo! Yo solo hago lo que tú me dices y lo que me parece interesante. Lo demás, pues... Ya lo dejo al aire. Y no te comas la donut de araña, hasta que te encuentras como... Deja siete de oro en la pared. Ah, sí, en la red. Lo dejo. Dije, unas arañas pajan para darte la donut. O el donut. Yo le voy a decir donut. Porque yo no digo rosquilla. Y no digo... Donut. Así que digo dona. Hermano, hermano. ¡Ay, sí, señor gringo! ¡Ay, sí! El señor... ¡Ulala! El señor francés. Entonces, ¿cómo te dice? Dona. Ese meme está poblando Facebook. Ah, no, no tengo tanto oro. Lo siento. Ok. Y no... Creo que ni siquiera tenía espacio para tenerlo, ¿no? ¡Vámonos! ¡Corre! ¡Ay, ay, es porro! ¿Para dónde? Por aquí, entonces. ¿Bajamos? ¿Aquí? Ok. ¡Algo se movió! Algo se movió. Parece que estuvo fuerte. ¿Dónde está Nasty? De bajar a la panca. Ok. Vamos a perdonarte. Dice... ¡Chachacha! ¡Tú! ¡Ea! ¡Ea! ¡Solo! ¡Solo! ¡Ay, jojotla! Dice... A mí yo no le preocupa nada en este mundo. Así relajado, carnal. Todo chido. Te perdono. Porque me caes bien. Yo también. A mí no me preocupa nada. Simplemente... ¿Dónde? ¿Cuál dices? Esta. Ok. Ahí voy. ¡Oh! Un abstabloque otra vez. Oye, ¿qué haces aquí, viejo? Dice... Me he caído por un agujero y ahora no puedo levantarme. Continúa sin mí. Espera. Los fantasmas podemos volar, ¿no? Ah, bueno. ¡Ay! Pero por Dios. Es tan depre que ni siquiera se puede pensar con claridad. ¿Qué? Ok. Nos vemos por aquí. A ver qué dices por acá. Dice... La puerta más lejana no es la salida. Solo indica una rotación en perspectiva. Ah, eso fue un huerzo sin esfuerzo. O sea, ya está abierto, ¿qué? Ay, y me salió un Vegitoite. ¿Puedo ir? Porque ya me está cansando. ¡Te escapo, Vegitoite! ¡Déjame en paz! Nada más cómodo, hermano. Ok. Dice... Vegitoite sale de la tierra. Creo que cuando son dos no puedo escapar o no. O sí. Ok. Creo que quiero escapar. ¡Escapo! ¡Déjame en paz! Es un interruptor. ¿Lo pulsas? Sí, piti, dup. Sí, piti, dipi. Oye, es un chasquido. Un chasquido. Un chasquido. Con mi chasquero. Dice... Si puedes leer esto, pulsa el botón azul. Ah, sí. O sea, me iban a poner a pensar. Menos mal que yo tengo mi trampa. ¡Uso hacks de la vida real! ¡Ah! Sí, por eso eres mi hacks de la vida real. Si puedes leer esto, pulsa el botón rojo. ¡Pues vamos por el botón rojo! ¡Ay, te atrapo rojito! Dice un par de looks deciden... Un par de looks. Un par de looks deciden meterse contigo. ¡Es un musical! ¡Ponga esa cosa horrorosa ahí! ¡Obras! ¡Obras! Vamos a interactuar con ellos para ver qué tal. A ver... Bueno, está bien. No me meto con ellos. Dice, por fin alguien que lo entiende. Por favor, no te metas conmigo. Ok, no me meto contigo. ¡No me meto! ¡Pero tú no te metas conmigo! Dice, looks te queda mirando. Pues... ¿Ve? No me meto contigo. Dice, te tengo echado el ojo. ¡Te eché el ojo! ¡Ay! ¡Ay, mamachita! ¡Ay, jamón! Dice, looks rechina los dientes. Nah, creo que puedo perdonarlos, ¿no? ¡Perdonados! ¡Has ganado! Consigue cero de puntos y diez de oro. ¡Ay, qué buena onda! Creo que aquí... ¿Qué número era? ¿O qué interruptor? El rojo, ¿no? Sí, interactúo. Oye, es un chasquido. ¿Cuál verde? ¿Este verde? No, hermano, después. ¡En la siguiente sala! Ah, ok. Es que... Es del segundo pilar. Es que soy medio especial. ¡El del segundo pilar! Si puedes leer esto, pulsa el botón verde. El segundo pilar, este, ¿no? ¡No! Hermano, es el tercero. ¡Puta madre! ¿A dónde me caí? Nah, al principio. Ya está bien. ¿Por qué? ¡No me haces caso! Lo siento, lo siento. Es que... Hice lo que me pareció interesante, como yo dije. Sí, eres retrasado. Soy retrasado. Soy retrasado. Es que soy retrasadito. Es que soy especial. El segundo pilar. El segundo pilar. Ok, el segundo que me encuentro. Es un interruptor. ¿Lo pulsas? Pues sí, lo pulso. Hoy es un chasquido. Pues... Creo que se ha desactivado la trampa. Dice un par de looks. Decide meterse contigo. Escapa, escapa. ¡Déjenme en paz! ¿Por qué debes de perdonar, idiota? Ah, ay, pero qué burro. Creo que no veo... A veces no pienso lo que digo. Digo, no digo lo que pienso. Digo, no hago lo que digo. ¡Ay, olvíralo! Tembroleaste el arco. Se me lengua la traba. Ay, yo hice lo mismo. Por allá hay un toy canais. Pero no, no lo sé. Ok, vamos a ver. ¿Dónde? ¿Aquí? Ay, mira un frog. Dice el rabbit, rabbit. Entre tú y yo... He visto a Torio salir de aquí hace un rato. Parecía llevar comestibles. No le he preguntado para qué era. No se intimida mucho a todos como para poder hablar con ella. ¡Rabbit! Oye, Torio... Es que, o sea, es una... Ay, no, ni loco. ¡Es un cuchillo! ¡Y yo soy pacifista! ¡Fuera, Satanás! ¡Vale reto, Satanás! Es un cuchillo de juguete. Me importa que sea de juguete. Digo, no me importa que sea de juguete. ¡Representa la violencia que está mal en este mundo! Y mami Toriel me ha enseñado a ser un bueno y hablar con las personas para poder entenderlos y dejar los problemas. Olvídalo, vamos a seguir leyendo. Oh cielos, me ha llevado más tiempo del que debía. No, cielos, me ha llevado más tiempo del que debía. ¡Eso te lo pones viejísimo! ¿Quién te llamó Toriel? Nadie. ¿Quién te llamó Toriel? ¿Quién te llamó Toriel? ¿Quién te llamó? ¿O era una alarma? Te estaba llamando a ti. ¡Qué burra! Pero si estoy... Lo noto, lo noto, lo noto. No, eso me ha pasado en la vida real, así que te lo perdono. ¡Por esta vez! ¿Cómo has llegado hasta aquí, mi niño? ¿Estás herido? ¡Ea, ea! ¡Déjate y cure! No debía haberte dejado solo tanto tiempo. Has sido irresponsable de mi parte el intentar sorprenderte así. Er... ¡Esta cara me mata! Bueno, supongo que no puedo ocultarlo más. ¡Ven, pequeño! ¿Esto qué es? Se supone que dice, cada vez... Cada que besa a este viejo árbol, le crecen hojas. Se caen en sec... Bueno, pues activado. Ok. Bueno, chicos. Aquí voy a dejar hasta esta parte el video. Y luego continuamos en... ¡Otra video de Undertale! Con mi hermano y yo. Así que, adiós, chito. ¡Nos vemos! Ver una cara tan bonita y pulcrada en las ruinas. ¡Te da! ¡Con determinación! ¡Salvado!